La, 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 la... ¿Por qué te empeñas decirle al mundo que no me queda ni un movimiento? Que ya la salsa en mí se ha acabado y que ya no puedo bailar bien el huacuancó, huacuancó Sabes que cuando se forma el ritmo en que se pone soy yo distinto Y hasta que no se termina yo sigo gozando los golpes del cuero y del huacuancó Huacuancó La, 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 la... Ponte ahora bochinchosa Bochinchando y hablando de Pedro y de Rosa Ponte ahora bochinchosa Y si no encuentras noticias te inventas las cosas Ponte ahora bochinchosa Bochín, 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 bochinchosa Ponte ahora bochinchosa No, 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 no Lengua venenosa Ponte ahora bochichosa Oye, como dijo Esto es la voz Radio Vemba Vaya, Jimmy Saboteno Santiago, ¿dónde está? ¡Oye! ¡Anda! ¡Ladies and people! El niño de la casa Ricky González ¡Habla caballero! ¡Habla! ¡Anda! ¡Anda! ¡Eso es un tronco! ¡Oh! ¿Quién no baila? ¿Quién no goza? Te pasas al tanto por toditita la ciudad Ponte ahora bochichosa Yo no sé que tú también eres misteriosa Ponte ahora bochichosa Según tu punto de vista tú eres hermosa Ponte ahora bochichosa Eres una vaca, sal apastrosa Ponte ahora bochichosa Gracias.